Día 1 mostrándote cosas de Cuba, la comida típica cubana y en específico un plato, la ropa vieja, lo vas a estar viendo por aquí. Este plato es considerado el plato nacional, se hace a base de carne de res desmenuzada. Este plato suele consumirse con el arroz con gris o también se puede consumir con arroz blanco mezclado con un potaje de frijoles negro, una yuca con moho o con aguacate, un plátano maduro frito, es una cosa tremenda. Sin embargo, lo singular que tiene este plato es que sea considerado plato nacional cuando la carne de res en Cuba, que es el ingrediente principal de la ropa vieja, ha estado prohibida por más de 40 años. Algo que me parece sumamente injusto porque hay muchas personas que han ido presas por sacrificio del ganado vacú, de la res sumamente hipócrita, que este plato, que está hecho a base de carne de res, sea considerado un plato típico. La definición de plato típico es un plato que se suele consumir con frecuencia en un determinado lugar. Explíqueme que cubano come con frecuencia la ropa vieja. Así que yo abogo porque la ropa vieja no sea un plato nacional, porque definitivamente figura como un plato típico según la definición. Búsquela, búsquela usted mismo. Así que abro debate y déjame aquí en los comentarios qué piensas tú de este tema.